¿Cómo se llama? Aniela, abre la botella que estoy grabando. Lo cierre con Flamingo Caballero, siempre su brindicito, no puedes fallar. Flamingo Tide Company de Kendall, aquí llamen a María. Miren mi cliente ahí feliz con su casita. Va a romper ya, ya tiene su llavecita. En manos. Como puedas mi corazón, tú haces eso y para arriba el colcho, quitas eso y después le quitas el colcho. Cuidado. Pasa trabajo ahí. ¡Da! ¡Echa! ¡Qué rico! Dale, sirve ahí que tú eres la dueña de la casa. Vamos a ponerla aquí de frentico. Miren ahí mi clienta, su segunda transacción conmigo. Vendí su casita y compré su casita conmigo. Seña que le hice buen trabajo, si no. Si no, no, mire la ría alto. No me dices mucho que yo soy la que estoy manejando. No, a mí no tanto. Yo soy la que estoy manejando, mi amiga. Tú estás de copiloto. Yo también. Vamos a brindar. ¿Quieres un manejo? No. No, y lo más lindo es, espérate, y tengo que parar, voy a hacer el video, espérate, voy a parar el video, porque no puedo mirar la cámara.